Pokémon en la trampa Pensando en ti, torogao Estoy torogao pensando en ti Y en mi mente no te deja ir Y en mi alma solo te pide a ti Maldita sea cuando te vi Venga me muero Y ni tu puedes quitarme el sufrimiento Porque se que si me ayudas yo te quemo Me por tu culpa es porque estoy prendido fuego Mami ya lo sabes bien que cambié por ser mejor No por lo mismo de ayer Mami ya lo sabes bien que no voy a ser mejor Pero si mejor que ayer Y aunque lo intenté Estoy torogao pensando en ti Mami ya me cansé de esto Yo no pienso insistir A todo lo que construimos voy a despedir Solo queda lo que soy y todo lo que fui Yo me voy a morir Yo me voy a morir entre tu amor y pido Si yo no soy feliz Solo espero que vos Si lo digo con todo lo que queda de mi No queda mas de mi Estoy escribiendo aquí Estoy escribiendo aquí las cosas que no pude decir Pa' que después en la calle fijas que no fui Sensaciones que con botella no se van a ir Y si no hago las penas Me van a morir Estoy torogao pensando en ti Mi mente no te deja ir Mi amor solo te pide a ti Maldita sea cuando te vi Maldita sea cuando te vi Maldita sea cuando te vi Maldita sea cuando te vi